Bien, como les adelantábamos en el enlace con Sergio Contreras, están por decidir, definir cuál sería la postura de la Junta de Gobierno para integrar a Ricardo Narváez como Secretario General del Congreso de Guanajuato. No conocemos todavía el resultado, vamos a escuchar a nuestra compañera Carmen Pizano, está en la línea telefónica con su reporte desde el Congreso. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues comentarte que hace unos minutos acaba de terminar la Junta de Gobierno y Coordinación Política y efectivamente se confirma que el próximo Secretario General es Ricardo Narváez, el exsecretario particular del gobernador Miguel Márquez Márquez. Se da con el aval de cinco de las ocho fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado en contra Morena, Partido Verde, como ya lo habían anticipado, y además también la representación parlamentaria del PT. Finalmente, se maneja como veintiocho votos a favor de Ricardo Narváez, tomando en cuenta que, por ejemplo, Jesús Oviedo, el coordinador del PAN, representa los votos de diecinueve legisladores de Acción Nacional. Entonces serían Acción Nacional, PRD, PRI, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, los partidos políticos que están avalando la llegada de Ricardo Narváez a la Secretaría General del Congreso. Pero además hay otros cambios, déjame comentártelo rápidamente. De las direcciones generales también se va el director de investigaciones legislativas, Plinio Martínez Tafoya, y llega en su lugar Eduardo Rostro. También se va el director general de administración, el contador Juan Caudillo, y llega Omar Mares. Omar Mares había estado ya en legislaturas pasadas, incluso cuando se va es en la 63 para la llegada de Juan Caudillo. Y también, ah bueno, ellos dos son prácticamente los que salen, se confirma o se ratifica en el cargo a Héctor González en comunicación, en apoyo parlamentario a Eduardo Aboites, en investigaciones de las finanzas públicas. Aquí se va a quedar como encargado de despacho Joel Arredondo, nada más en lo que encuentran al perfil técnico adecuado para que pueda llegar. Y nos comentaba el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que se va Joel Arredondo porque tiene otros proyectos, no tanto porque los diputados ya no quisieran que estuvieran al frente de la dirección de investigaciones legislativas. En transparencia también se ratifica a Omar Alejandri y bueno, pues ya, con esto prácticamente se dan los cambios en las direcciones generales dentro del Congreso del Estado. Y regresando al tema de Ricardo Narváez, pues se les preguntó, por ejemplo, a Morena por qué había votado en contra. Y pues mantienen este discurso que ya habíamos publicado nosotros en unos días, que no pueden votar a favor de un perfil como el de Narváez cuando viene del gobernador Miguel Márquez Márquez. En el caso del Partido Verde, su postura es que si bien cumple con los estudios, sí, con el título en materia jurídica, no tiene experiencia en el tema legislativo. No ha tenido ningún tipo de acercamiento para lo que se requiere en este cargo y por eso su voto en contra. En el caso del PT, el argumento fue que como ya es suplente de la Diputación Federal que tiene Juan Carlos Romero Hicks, pues no tendría por qué estar ocupando un cargo como la Secretaría General del Congreso del Estado. No recordaba yo ese detalle importante, es suplente. Exacto, es diputado suplente. Sí, correcto. ¿Qué más reacciones, Carmen? Y bueno, en el caso de Jesús Oviedo, lo que comenta y sale a defender que sí, que Ricardo Narváez tiene experiencia en temas legislativos, se le cuestionó cuáles, ¿no? Porque yo lo único que recuerdo es que fue candidato a diputado federal y perdió. Siempre lo ha pretendido, nunca ha llegado. Exacto, perdió porque fue en el 2012, ¿no? 2012, cuando se postula como candidato a diputado federal por el Distrito Cuarto, que es de aquí de Guanajuato Capital, y lo pierde frente a María Esther Garza del PRI. Y él comenta que sí tiene experiencia en temas legislativos porque en su trabajo como secretario particular de Miguel Márquez Márquez, tenía constante comunicación con el Congreso del Estado. A eso se limita la experiencia legislativa de Ricardo Narváez. Lo que pasa es que él les hablaba para negociar algunas líneas de acción. Era el contacto que había entre el Ejecutivo y el Legislativo. Recordarás que él también tuvo una participación importante cuando se cabildió la elección de Raúl Montero como Procurador de Derechos Humanos. Él fue uno de los que estuvieron haciendo comunicación directa. Digo, ok, de acuerdo, eso no es ilegal, es finalmente parte del nexo que hay directamente. Trabajo de cabildeo. Sí, por supuesto. Entonces digo, creo que es una parte importante que, bueno, si lo hacía del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, pues que lo haga ahora, pero en favor de todas las fracciones. Si no se vuelva un diputado más del PAN, queriendo, evidentemente, hacer las negociaciones con otras fuerzas políticas para llevar votos a su partido. Creo que se requeriría un secretario general más profesional, ¿no? Sí, y vamos a ver cómo comienza a trabajar estos temas, Javier, porque no llega con el aval de todas las fuerzas políticas. Tiene tres, al menos, que no están de acuerdo con su llegada. Y una de las funciones principales de la Secretaría General es precisamente esto de los consensos, los cabildeos, hacer como que el Congreso funcione de manera armónica entre las diferentes fuerzas políticas. Y desde el punto de vista institucional, ¿no? Dar las mismas atenciones a todas las fuerzas sin preferencia en particular. Pero, pues bueno, ya se confirma lo que se venía anunciando. Se le preguntó a Jesús Oviedo, al presidente de la Junta, si se habían revisado otros perfiles. Confirmó que sí. El PAN solamente lleva como propuesta a Ricardo Narváez. Es el único que lleva Junta de Gobierno, pero dentro de la fracción del PAN, que son los que tienen mayoría y, pues bueno, iba a ganar su propuesta. Dentro de la fracción se revisó también el perfil de Jorge Lona, actual coordinador de asesores del grupo parlamentario del PAN y quien estuvo como encargado de despacho de la Secretaría General cuando Cristian Cruz estaba de campaña. Y, bueno, se revisó el perfil de Jorge Lona e incluso del mismo Cristian Cruz, que, bueno, no se puede quedar en la Secretaría General porque mañana ya asume la función de síndico en el Ayuntamiento de León como segundo síndico y por eso, pues bueno, tampoco se descartó a Cristian Cruz, se revisó a Jorge Lona, pero finalmente llegan a la conclusión de que el mejor perfil sería Ricardo Narváez. Se le preguntó cómo llegaron a Ricardo Narváez, ¿no? Y él dijo que revisando los perfiles, pero además fue Ricardo Narváez el que pidió ese puesto de trabajo. Entonces, que fue el mismo el que solicitó trabajar como secretario general del Congreso, el PAN revisa su perfil y, bueno, pues optan por que sea él quien quede en la Secretaría General. ¡Qué facilidad, hombre! Y nosotros complicándonos la vida, Carmen. Así es, ¿no? Y ellos llegan y ya pidan. Y bueno, también otros temas interesantes que se dieron el día... Bueno, nada más para cerrar el tema Ricardo Narváez, en la sesión del jueves se tiene previsto que rinda protesta como nuevo secretario general del Congreso del Estado, que con la reforma a la ley orgánica tendría un periodo de tres años. Antes estaba de siete, incluso a Cristian Cruz todavía le tocó un nombramiento por siete años. Pero durante esta legislatura se hicieron reformas y ahora la Secretaría General también es por tres años, los mismos que dure la legislatura. Entonces, bueno, el jueves se estaría rindiendo protesta Ricardo Narváez aquí en el Pleno del Congreso. Y en otros temas, pues bueno, siguen las instalaciones de las diferentes comisiones de trabajo. Y comentarte de manera muy rápida, Javier, que en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que ya había sesionado el día de ayer para su instalación, y se había presentado la solicitud de ratificación de Marisol Ruénes Torres como titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, partidos de oposición habían manifestado no estar muy conformes o no estar convencidos con el perfil de la empresaria para ocupar este cargo que dejó Isabel Tino Cotorres. Y finalmente hoy, pues bueno, avalan en la Comisión de Justicia por unanimidad el dictamen, porque señalan, se cumplen con los requisitos legales. Pero, pero, los diputados cuando hicieron la reforma, los diputados de la legislatura anterior, cuando hicieron la reforma con la implementación del sistema estatal anticorrupción, omitieron un leve punto, Javier. Se les olvidó poner el tema de la experiencia. Entonces, si bien ni el PRI ni el VERDE están de acuerdo con que Isabel Ruénes pueda ser el mejor perfil para ocupar la Secretaría de la Transparencia, porque no tiene experiencia en temas como la fiscalización, la rendición de cuentas, el tema de auditorías, pues legalmente no se puede hacer nada porque a los diputados se les olvidó meter que hay que hacer, que hay que tener experiencia para llegar a un cargo de este tipo. Entonces, tanto el PRI como el VERDE anunciaron que van a proponer una reforma. El PRI ya plantea cinco años como mínimo de experiencia en estos temas para quien finalmente va a hacer el papel de un órgano de control interno dentro del Poder Ejecutivo. A diferencia de los nombramientos para titulares de órganos de control interno, por ejemplo, de otros organismos como el IEJ, como la Procuraduría de Derechos Humanos, como el Tribunal de Justicia Administrativa, en todos estos los diputados sí aclararon que se debía tener experiencia en el tema. En este caso, incluso para el órgano de control interno del Poder Legislativo, también lo incluyeron. Pero en el Ejecutivo se les olvidó meter el tema de los conocimientos que debía contar quién estuviera al frente de la Secretaría. ¿Así venía desde la última reforma, Carmen? Sí, así quedó la última reforma, Javier, que se hizo a propósito de la implementación del sistema estatal anticorrupción. Entonces, lo que comenta el PRI y el Verde es, pues, legalmente sí cumple, pero pues vamos a ver el tema del perfil, porque pues no tiene experiencia, Isabel Ruénes, en materia de fiscalización, transparencia, auditorías y rendición de cuentas. ¿Perdón, es la reforma que se hizo hace dos años? Sí, más o menos. ¿Aproximadamente? Sí, un año y medio. Se está activando el sistema estatal anticorrupción y a la hora de alinear todo, resulta que a uno le quitan ese dato, al que tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Exactamente, exacto. Curioso, ¿no? Sí, 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 curiosa la omisión de los legisladores. Pero bueno, al menos ya el PRI y el Verde anuncian que van a presentar una iniciativa para que este requisito se establezca en la ley. Y bueno, también en otro tema, se instaló también la Comisión de Seguridad Pública y ahí se acordó la metodología para revisar las dos iniciativas que envió hace una semana el titular del Poder Ejecutivo, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Una, te comento, es una reforma a la ley del sistema de seguridad del Estado y la otra es la creación de la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Ambas iniciativas pretenden aprobarse, por así llamarlo, al vapor, Javier, porque para la consulta de la reforma a la ley del sistema de seguridad pública se contempla que van a estar recibiendo las consultas durante 10 días y en el tema de la nueva creación de la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia la consulta se abre por 20 días. Y a los ciudadanos, buen punto, ¿no? Pues la bandera ha sido que a los ciudadanos guanajuatenses nos preocupa el tema de la seguridad, sin embargo, no se van a abrir foros de consulta, porque se va a limitar a hacerlo a través de medios digitales. Los ciudadanos vamos a poder ingresar, hacer alguna propuesta o alguna observación sobre estas iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo a través de una plataforma digital, seguramente estará a través del portal del Congreso, porque los tiempos no les dan. Ellos quieren sacar ambas iniciativas a mediados de noviembre y, pues bueno, ya no les alcanzaría el tiempo y por eso los diputados optaron por recibir o escuchar a ciudadanos, a organizaciones de la sociedad civil, solamente a través de las aportaciones que puedan hacer de manera digital, no escuchándolos personalmente. Incluso Rolando Alcántar, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, reconoció que esto de sacar las iniciativas tan rápidamente puede representar un riesgo, pero dijo, no se va a limitar nuestro trabajo a esto. Después podemos escuchar a los ciudadanos. O sea, de entrada se aprueban las iniciativas enviadas por Diego Sinué y ya después escuchamos a los ciudadanos. Entonces, bueno, esta es la postura que toma la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en estas dos propuestas que envió hace una semana Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Te comento bien rápido. En el caso de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, lo que contempla, entre otras cosas, es la creación del Fondo Estatal para apoyar a las corporaciones municipales y que también incluye la creación del Consejo Estatal de Seguridad Pública y las nuevas atribuciones que tendría el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, que hace unos días también anunciaba Diego Sinué Rodríguez Vallejo a quién va a ser su titular. Entonces, esto es como entre las reformas, esto es lo que incluye y pues bueno, también viene la creación de la ley para la prevención de la violencia y la delincuencia. Correcto. Pues bueno, una serie de leyes que no, vamos, se supone que es un paquete de medidas, pero dentro de ese paquete de medidas hay creación de leyes que debieran de pasar por un proceso mucho más abierto, ¿no? Por supuesto, y más analizado. Exactamente, y la parte de las leyes que son más administrativas, digo, como quiera, se someten a discusión, se revisan, se votan, pero lo que llama finalmente la atención es que las que requieren consulta porque son creadas, pues se van a pasar prácticamente de manera directa. Este es un mecanismo que todavía no termina de convencer, Carmen. Digo, si bien es cierto, es un sistema digital en el que integras las propuestas, las observaciones, finalmente se procesan en lo interno y no hay un mecanismo de transparencia que diga, bueno, de esta propuesta se está integrando tal o cual, que tampoco era una garantía en los foros, pero los foros por lo menos se quedaba asentado de manera pública qué aportaciones hacían ciertos liderazgos sociales, ¿no? Efectivamente, y al menos tenías, no sé si decir, como que te sentías conforme que te escuchaba, ¿no? Acá, pues quién sabe si te lean o cómo garanticen el que puedan leer para considerar la propuesta que tengas en estas iniciativas. Así es. Pues Carmen, graves decisiones se tomaron el día de hoy, me supongo muchas de ellas empujadas por Acción Nacional, haciendo valer su mayoría, pero también su capacidad de negociación y creo que en eso jugó mucho el tema de Ricardo Narváez, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Pues mira, hasta hace unos días nadie se había acercado para empezar a cabiltear el tema de la llegada de Ricardo Narváez con la oposición y eso también llama mucho la atención porque si no lo tomas en cuenta y nada más llegas a imponer, pues resulta complicado incluso para el mismo Narváez una vez que suma la Secretaría General cómo poder afrontar estos retos que, innecesarios creo yo, porque no hubo un cabildeo previo y de hecho hoy la Junta de Gobierno inició 11, 11, 15 de la mañana y son las 3 de la tarde y apenas termino. Correcto. Pues Carmen, vamos a dar entonces el trabajo informativo. Te agradezco mucho el reporte hasta el momento, como siempre muy completo. Gracias Javier, hasta luego. Gracias Carmen Pizano, desde Guanajuato Capital.